¿Por qué vivir cuesta más? Si abrís los ojos y miras Lo que hiciste hasta acá ¿Hacia dónde vas? Y ves tus sueños romperse En un muro Lo leí La gente no cambia Porque si no podés engañar Tu alma otra vez Con más mentiras piadosas Cada vez, cada vez Entiendo un poco más Cada vez, cada vez Entiendo que todo pasa, pasa, pasa Solo pasa, pasa Decidete mandar por el show Porque hoy, te busqué Y te vi con gente que pensé Que nunca entenderías Serías amiga Y me cerraron mil cosas Esta vez, doy a más Ya no sé qué hacer para aguantar Olvidemos el rencor Habrá un tiempo mejor Para vos Para mí Cada vez, cada vez Me extraño un poco más Cada vez, cada vez Entiendo que todo pasa, pasa, pasa Todo pasa, pasa, pasa Y solo pasa, pasa, pasa Y todo pasa, pasa Oh, oh, oh Gracias por ver el video